Oramos un segundito iglesia Amoroso Padre nuestro que estás en los cielos Entregamos en tus manos estos minutos Para meditar en tu palabra Y poder sacar estos principios hermosos Que puedan aplicarse a mi fe y a mi familia No a la familia del vecino Sino a mi familia Y pedimos la guía de tu Espíritu Santo Para que el mensaje pueda tener Encontrar eco en el corazón De quienes nos están viendo en Facebook En cualquier lugar del mundo Que nos estén escuchando en nuestra radio En cualquier lugar del planeta Las personas que nos escuchen en la radio En el área de la bahía Las personas presentes en el santuario Toma control de cada corazón Espíritu Santo de Dios Y esta mañana oramos de nuevo por tu bendición Tu guía, tu protección Para el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, su esposa, sus hijos Y para cada hombre y mujer en puesto de autoridad Guiando esta nación que hemos adoptado Como nuestra patria Y pedimos también Padre Por la salvación del alma Y tu bendición para el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu Oramos por tu bendición para el pueblo La nación, el territorio de Israel Pedimos por la paz en Jerusalén Y te damos gracias por tus maravillas En nuestras vidas En el nombre lindo, dulce y poderoso De Yeshua, de Isa De Jesús de Nazaret El Mesías El Hijo Unigénito de Dios En su nombre oramos Amén y Amén Si quiere puede sentarse Si quiere, si quiere quedar paradito No tengo problema que se quede parado En esta porción de la escritura Encontramos el caso de un cristiano fiel Encontramos el caso de un pastor joven Llama la atención, amados Que miles de años después Encontramos el nombre de Timoteo En la escritura Pero cobrando una importancia enorme Y surge una pregunta Para usted como papá Y para usted como abuelo ¿Qué quisiera que se dijera de su hijo, de su hija, de sus nietos? Dos años Dos años Tres años Cincuenta años Dos mil años más tarde Aquí aparece Timoteo Pastor de la iglesia de Éfeso Y un hombre excelente del testimonio de un creyente genuino en la escritura Una pregunta papá Timoteo aparece en la escritura ¿Dónde quisiera encontrar a su hijo, a su hija? ¿Dónde quisiera encontrar a su nieto, a su nieta? ¿Cuándo se le pierda? ¿Cuándo pase un día, dos días, tres días y él no está en casa? ¿Dónde quisiera encontrarlo? Aquí hay una abuela Aquí hay una madre Y aquí hay un nieto En la escritura como un ejemplo palpable para los creyentes de toda la historia del mundo Donde quisiera que encontraran a su criatura cuando crezca y se le pierda ¿En la cárcel? En la morgue del hospital ¿En la cárcel? ¿En la pandilla? ¿Baleado, baleada, herida en la calle, en un círculo de prostitución? ¿O en la iglesia? En mi pueblo dicen Up to you Usted escoge Hermoso ver los jóvenes en el grupo musical Sabe que los niños, los pequeñitos en este momento están teniendo su culto infantil arriba En la tercera planta Todo lo que usted hace acá en grande lo hacen ellos en pequeño Le cantan a Jesús, adoran a Jesús Hasta los diezmos ¿Qué combo va uno a dejar de recoger los diezmos? Y en este momento los adolescentes están en el culto en inglés que está corriendo paralelo al culto en español Es decir, tenemos el culto en inglés abajo en la primera planta para personas que no hablan español Tenemos el culto infantil para las criaturas de arriba y el culto aquí para los grandes que hablamos el lenguaje celestial Surge una pregunta acá Nunca le han dicho a sus hijos que no quieren venir a la iglesia Si no se lo han dicho, van a decírselo un día Y nosotros tenemos que tener consciente de ello Nunca le han dicho a sus hijos Si no le han dicho, van a decirle No creen en Dios No quieren venir a la iglesia Y surge la pregunta ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Porque los padres agonizamos con esta cuestión Estamos, pero un hilito esperando la reacción de nuestros hijos cuando empiezan a madurar El mundo es real El mundo es difícil Y usted y yo tenemos que estar de acuerdo Que los hijos son una cosa de la puerta para dentro de la casa Y de la puerta para afuera son totalmente otra cosa No me diga usted que no Porque usted jamás va a estar con sus hijos las 24 horas del día Usted no puede estar en la escuela con sus criaturas desde las 7, 8 de la mañana hasta que regresan en la tarde Usted no sabe lo que pasa con sus criaturas Y eso es que es donde cobra importancia esto Pastor y mis oraciones como papá Y mi esfuerzo de traer a mis hijos a la iglesia Entonces no funciona ¿Cómo no? Permítame un segundito ¿Será fantasía esto de Jesús entonces, pastor? No es real ¿Cómo no? Hermanos, hay unas bandas extraordinarias De una que se llama muchachos para Cristo O chamacos para Cristo Bandas extraordinarias cristianas De muchos muchachos que pasaron la prueba El problema está en la adolescencia de las criaturas, amado Y no vamos a ocultar esto Y se lo quiero decir como padre y como abuelo con el corazón en la mano En la mano Traer a sus hijos a la iglesia No garantiza que se quedarán en la iglesia para siempre ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque aquí tenemos un montón de casos Hay muchos casos conocidos Usted debe recordar Le pongo un caso bíblico La parábola del hijo pródigo El hombre se fue con todos los billetes afuera Y regresó hecho una pil trafa ¿Quiere dos ejemplos más? Tres El hijo del predicador bautista por excelencia Billy Graham Franklin Graham Hijo del predicador grandísimo bautista Criado en la iglesia Y él dejó los caminos de Jesús Se tiró la droga Se tiró el alcohol Tenga paciencia, papá Y si yo pudiera terminar el mensaje acá Quiero decirle una cosa Mientras la parábola del hijo pródigo está en la escritura Y su hijo ha sido educado en los caminos de Jesús Desde regresa, regresa Dice la escritura Y cuando el hijo pródigo volvió en sí Se va a dar cuenta que el odazal del mundo no es para los hijos de Dios Pero como uno no entiende Tiene que darse con la piedra en los dientes Para que Ah, tenía razón mi papá y mi mamá El hombre regresó Hoy es el, entre comillas El líder del emporio que Billy Graham construyó en los Estados Unidos Quiero un caso más cerca de nosotros Y usted conoce que la relación con ellos es excelente De esta iglesia en lo personal Excelente Con el pastor general del tabernáculo bíblico central El doctor Edgar López-Bertrán, hermano Toby, papá Y con el pastor Toby Junior Pero el pastor Toby Junior en un momento no quiso nada Con todo el, se fue Se fue con el pelo largo Con droga, con un montón de espelote en la Florida Pues si no quiso nada Pero el padre nunca dejó de confiar en el Dios de Israel Que le había limpiado con la sangre de Jesús Entonces, ¿sabe usted? Usted lo sabe ¿Sabe quién es el encargado de ese emporio cristiano en El Salvador? El pastor Toby Junior Sí, pero tuvo que pasar por un despelote enorme A todo padre nos gusta Anhelamos que la fe de nuestros hijos Es una cuestión genuina, verdadera, seria Pero no ocurre así con todos los hijos, amado Pero usted y yo necesitamos seguir creyendo en la conversión genuina de los hijos Los dedicamos, los traemos a la iglesia Los dedicamos, los bautizamos Les damos ejemplos de que esto es bueno Y es bueno Seguro que es bueno Yo no sé si ya le pasó, papá Pero muchas veces usted va a llorar lágrimas de sangre con sus hijos Sobre todo adolescentes que no quieren nada con la iglesia Quiero decirle algo Manténgase fiel Porque fiel es el que prometió Que lo que él comienza, lo termina Su hijo no va a quedar allí Créalo Ustedes padres van a empezar a experimentar Que las criaturitas criadas en la iglesia Y es hermoso Hoy vía ¿Cómo se llama el hijo del esmaracán? La melara, hombre Andrés Hoy lo vi con corbatín Y antes estaba con una colita Ahí estaba cantando en el grupo musical en inglés abajo Le digo, date vuelta, papá, Leo Porque lo vi muy formalito Date vuelta, papá Y da vuelta La cola se la volaron El corbatín La corbatita Los vestidos largos Las medias blancas de las nenas hasta arriba Padre, abuelo En el nombre de Jesús Clame porque sus hijos nunca cambien lo que se les ha enseñado en la iglesia Porque esto es bueno Pero va a experimentarlo, papá ¿Sabe qué ocurre, amado? Que el mundo, la escuela Algunas veces, si no nos cuidamos Los absorbe Aquí en la iglesia hay una familia que me confió eso Yo agradezco siempre que las familias confían algo en este inútil pastor Aquí hay una familia en la iglesia que me confió que un día su criatura entre 8 y 9 años Cuando ellos salieron, el papá y la mamá salieron El mono agarró, el muchachito agarró el teléfono Ordenó una película pornográfica para proyectarla y verla en la televisión Ahora la pregunta surge ¿Cómo aprendió? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo aprendió? ¿Qué queso se dan en un para marcar y ordenar la película? ¿Me entiende lo que quiero decirle? Porque los padres somos los primeros maestros de los hijos Y tenemos que entender eso pero claramente ¿Es un desastre? No Lo que pasa, amado, que los hijos entran en la etapa de la adolescencia Cuando empiezan a probar ciertas cuestiones que van en contra De lo que les ha enseñado uno en la iglesia Y el mundo fuera es cool Si el mundo fuera es exciting, es hermoso Si el mundo fuera es sabroso ¿El pecado es sabroso o no? ¿Sabe por qué caemos en pecado inclusive los cristianos? Porque el pecado atrae, porque el pecado es sabroso Si no sirviera, ni usted ni yo caeríamos en pecado ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en ello, amado? O sea, seamos honestos en eso Si uno muchas veces regresa al mundo por todo eso Pastor, ¿y qué hacemos entonces en todo esto? Mire, los muchachos van a enojarse Cuando usted se mantenga con los pantalones bien puestos en las actitudes No cristianas, ni morales de sus hijos Ellos se van a molestar No van a querer venir a la iglesia ¡No lo deje! Yo no quiero nada con la iglesia Darí Prefiero quedarme aquí en la casa Viendo televisión ¡Ah! No sea el cagueto Tráigamelo aunque sea arrastrado Tráigamelo que aquí no se ha matado nunca De parte del pastor Ganadán Aquí no se ha matado nunca un muchachito en la iglesia Tráigalos Pastor, ¿y cómo hago para que mis hijos no se vayan de la iglesia? Pastor, ¿y cómo hago para que mis hijos sigan buscando a Dios por el resto de sus vidas? Ok Hoy quiero darle, usando el bosquejo Respuestas a la pregunta ¿Qué hago con mis hijos cuando rehúsan venir a la iglesia? O cuando digan no quiero nada con la iglesia Primera respuesta que quiero darle hoy Todo padre debe decirles que sus valores familiares y morales no cambiarán Todo padre o abuelo, que puede ser padre o madre de crianza Necesita decirle a sus hijos que sus valores morales y cristianos no cambian Pero va a tener que ponerse los pantalones bien apretaditos Porque hay tatas y nanas, hay papás y mamás Ay, mi bebito Ay, si ya creció semejante pielón, semejante grandulón, semejante grandulón Ay, mi princesita No los deje No los deje Mira, amado Aquí hay una fe Que ha aguantado tres generaciones Todo lo comenzó la abuela Lo continuó la madre Y el hijo la recibió Hermano, se ocurrió hace dos mil años con la abuela cristiana Siguió la madre cristiana Y el hijo termina de pastor ¿Usted no cree que hay algo hermoso, seguro, efectivo y eficiente en la escritura? Y en Jesús Y en el Espíritu Santo Seguro que sí Seguro que sí Los muchachos saben que Dios es bueno Y Timoteo pudo rehusar ir a la iglesia con su abuela Timoteo pudo rehusar ir a la iglesia con su madre El papá de Timoteo era un griego Era inconverso No creía en Jesús Porque hay un detalle importante Créamelo La abuela Y la madre que eran las fieles en la iglesia Posiblemente Porque eran creyentes No usaron un garrote ni un látigo Para decirle a Timoteo O te vienes O te venís O te venís Sabes que algunos tienen la oreja más colorada todo el tiempo Algunos hijos Y a algunos les falta un pedazo O venís O venís Pues sí Quiero hacer algo esta mañana Que lo tengo un poquito más adelante No se deje de amar el ánimo, papá Cuando sus hijos tengan su propia familia Harán lo que quieran Mientras No Mientras están bajo el techo No Cuando ellos tengan su propia familia Que hagan lo que les dé su regalada gana Mientras están en su casa No Dios respalda su posición, papá Mamá Abuela Dice Deuteronomio 31.12 Véame esto Harás congregar al pueblo Varones Mujeres Y niños Y tus extranjeros Que estuvieran en tus ciudades En tu casa Para que oigan y aprendan Y teman a Jehová Vuestro Dios Y cuiden de cumplir Todas las palabras de esta ley Dios ordena adoración En todas las áreas Mire Hoy mi sobrino Julio Raúl Que se regresó esta semana Para el pulgarcito de América Está en la casa Y le dije a mi esposa Anoche No le des choice Decirles que mañana A las 10 de la mañana Salimos para la iglesia Sorry Y aquí están Su niña Les aseguro Que la niña No va a querer ir Si es que el ambiente Que pasan en el culto infantil La escritura 10 Dice la escritura Usted va a venir a la iglesia Con sus niños Con los adolescentes Con su mujer Y con su marido Como familia ¿Qué es el escritura? Hermanos ¿Se acuerdan De la situación Del hermano Wilmer Con Con la hermana Mayera Que por cierto Agradezco al hermano Wilmer Me mandó un Un correito Para el pastor Hoy no vamos a estar Este fin de semana Me gusta Nos vamos En un date Esposo Y esposa Good Finally Porque yo se los he pedido A ustedes Hombre Inviertan 100 150 bolas 150 pesos Un whisker Un fin de semana Y se van Que sea un hotel Charramilero Por aquí Métalo A la piscina Oye al viejo Allí Pero salgan De las cuatro paredes Hombre ¿Se acuerdan Que hace dos años El hermano Wilmer Y la hermana Mayera Estaban El hermano Wilmer En el sistema de sonido Y la hermana Mayera Por acá Me parece que cuidaba La que estaba Trabajaba con la escritura Ellos se vinieron para acá Ella estaba estudiando En la universidad Pero a Alessandro Lo dejan en la casa ¿Se acuerdan Que ocurrió el incendio En los apartamentos De la 21 Emisión Consumidos Todos ¿Dónde estaba el hijo? En la casa ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron? Bendito sea Dios Que la mano todopoderosa Del Espíritu Santo Protegió a la escritura Y aquí está pues La escritura dice Todo El papá La mamá Los niños Los hijos Los de pecho Tienen que venir A adorar al Señor Si aquí está pues No le juguemos El loco En esta cuestión Una fe viva Que no se transmite Muere en la primera generación Una fe viva Que no se transmite Muere en la primera generación Hermanos El problema de uno De papá En esta cuestión Es que esto no es una religión La fe tiene que ser Una cuestión práctica Vivirla todos los días Lo mismo debemos ser En la casa En la iglesia En el trabajo No podemos ser diferentes En la iglesia Y ser un rostro diferente En el trabajo Ni en la casa Porque los chamacos Ven Es más El hermano Wilmer Ellos lo saben Y usted lo sabe Iglesia Cuando ellos empezaron A venir acá Para una escuela Bíblica de verano Eira y Alessandro Pequeñitos Amaro Recién venidos Y ya los Ellos Hermanos Wilmer Y la hermana Mayra Tenían ya días De estar viniendo A la iglesia Y un día Me llama la criatura Eira Me dice Pastor Soy Eira La hija De Wilmer Y Mayra Yo quiero pedirle Oígame Yo quiero pedirle Que nos dé una cita A Alessandro Y a mí Y su papá Y su mamá Ellos van a venir Pero yo necesito Hablar con usted Y con mi hermanito Antes de que ellos vengan Y aparecieron Las dos criaturas Dieron Mire pastor El problema Es que mi papá Y mi mamá Aquí en la iglesia Levantan manos Se adoran Ah Pero usted Los oyera En la casa Y yo quiero decirle Eso a ellos Delante de usted Tráiganlos Al rato Al día siguiente Venían los dos Como chucho Con ajol Entre las patas Buenos días pastor Y empieza la nena Usted Con Alessandro Papá y mamá Nosotros hemos aprendido En la iglesia Esto y esto Y esto Y esto Y esto Y lo que ustedes Están haciendo No va con esto Ni con esto Ni con Se le cuento Lo importante Que los hijos Vengan a la casa De Dios Yo quiero decirle En el nombre De Jesús Amado Usted necesita Tener tacto Cuando responda A las preguntas De sus hijos Y quien es Dios Aquí en la iglesia Hay una persona Que un día Me preguntó Pastor Que va a creer Que mi hijo Mi hija pequeña Me pregunta Quien es Dios Y que le dijo usted ¿Vale? Y cuanto tiempo Tiene viniendo A la iglesia Ya tengo Bastantito Y como no le pudo Responder a su criatura Quien es Dios Porque venimos Nos hemos vuelto Bautistólicos Somos bautistas Pero seguimos siendo Católicos Un cultito Al mes Hay mucho Bautistólico Acá Un cultito Y bien El más chiquito El más pequeñito El más cortito Como bendito Vamos a responderle A los hijos Quien es Dios El trabajo del Espíritu Santo En la vida De nosotros Como adultos Como adolescentes Si no sabemos Quien es Dios Cuando los hijos Vean que sus padres Cambian positivamente Asistiendo a la iglesia Ellos van a imitarlo Porque los hijos Van a ver Que esto es bueno Y los hijos Van a ver Que esto es bueno Yo les he dicho A la iglesia Cuando he contado Mi testimonio Usted converse Con mis hijas Cuando pueda Converse con ellas Yo les aseguro Que la imagen Sobre todo Lilian Teresa La mayor La imagen Que mi hija Vio de su padre Tomando en los campos De fútbol Chupando Y el gran vocabulario Cuando entraba Un día Entró al cuarto Viniendo a la iglesia Mi hija Entró al cuarto De repente Y yo había escondido Yo ya vi Al Espíritu Santo Comenzó a trabajar En mi corazón Yo escondía la botella Pero yo Yo seguía tomando Escondía la botella Y un día Usted sabe Que los monitos Los muchachitos Hacen eso Entran sin que nadie Abrió la puerta Justo en el momento Que me iba a tomar un trago Viniendo a la iglesia Solo doy la vuelta A mi criatura Y se fue Pero quiero decirle algo Papá Cuando el Espíritu Santo Trabaja en la vida De una persona Es que los cambios Comienzan a operarse Después que usted Ha escuchado la palabra Un día Mi hija Abre la puerta De repente Otra vez Y Sabe cómo estaba El padre De Lilian Teresa Sabe cómo estaba yo Arrodillado Esta noche Clamando A la presencia De Dios En mi vida ¿Cuál cuadro De su padre Cree que mi hija Va a guardar En su mente Y en su corazón? Sabe que un día De estos Intercambiando texto Con mi hija Con Lilian Teresa Es una expresión Que ha impactado Mi corazón Algo le mencionaba Y me dice Pa Ella me dice Pa Pa Os Y mi mamá Son el rostro De Dios Para nosotros En la tierra Por eso es que Tenemos que vivir Lo que nosotros Predicamos Por eso es que Necesitamos Volver práctica A la escritura Porque los hijos Ven Los hijos Oyen Cuando los principios Morales Empiezan a fallar Los cristianos Empiezan a derrumbarse También Duele el corazón Cuando el líder De una iglesia Cuando un diácono Cuando una servidora Cuando el pastor Cuando una servidora Un servidor de la iglesia Mete en la pata Duele a uno Yo he llorado Muchas veces Los pastores Lloramos Enormemente Porque hemos visto Que el diablo Nos mete Zancadilla ¿Por qué? Y sabe que es lo que manda El corazón Que las criaturas Muchas veces Ven Los errores Del papá Y la mamá Y entonces Ahí contambalea El cristianismo El evangelio Porque no tenemos Autoridad Para decir a los hijos Esto es bueno Esto les debe evitar Esto y esto Y esto El evangelio es hermoso La Biblia es extraordinaria Pero necesitamos Clamar todos los días El poder del espíritu Estante en la vida De los pastores De todos los servidores De la iglesia Porque todos estamos A un cachito De caer Y se lo he pedido Iglesia antes En el nombre de Jesús Cuando usted vea Y sepa De alguien que cayó No señale No juzgue Porque el día de mañana Puede ser usted Y con la misma vara Con la que usted Haya medido Así lo van a medir Porque no somos También amado Déjelo Si voto 3, 4 Entonces venga Ya que uno No hay problema No juzgue No señale No condene Ese papel es de Dios No es suyo Ni a mí Y tampoco Me le diga a nadie Usted no puede Venir a la iglesia Ah La iglesia es suya O es de Jesús Jesús la compró Con su sangre La cruz del Calvario Y usted necesita Darle gracias a Dios Porque ustedes Ya no Hay hopso Usted ya no es La misma persona Que era antes Dele gracias a Dios Y deje que cada uno Rinda cuentas a Dios De lo que ha hecho en la vida Usted no pague Los biles ajenos Hombre Pague sus biles Pague su propio recibo Y deje que el resto Pague sus propios biles Ahora Quiero decir algo También esto Esta mañana Sabe que los cambios En la vida de los padres Son un testimonio Poderoso Para los hijos El testimonio De los padres Es poderosísimo En la vida de los hijos Porque Cristo Se vuelve real Ellos ven Que Cristo Que Cristo vive Que Cristo existe Bueno Cuando fui a predicar A Hammond Bay No hace mucho La iglesia nuestra En Hammond Bay Yo le he contado A usted que me encuentro Al niño menor Del hermano Héctor Este mexicano Del distrito federal Que se graduó En la universidad De Weatherman El hombre del clima Encuentra a su criaturita menor En la batería Del grupo de la iglesia Ah Jesús Trabaja Porque cuando él Y su esposa Llegaron a los pies de Jesús Habían dos criaturas Dos baroncitos arriba Uno de ellos Entre comillas Lo perdieron momentáneamente Cayó unas pandillas Y lo metieron al bote Pero de vuelta Mientras la parábola Del hijo pródigo Está en la escritura Y va a estar siempre Porque la palabra De Dios Es eterna La esperanza De que el hijo Regresa Regresa Ya regresó Pero no esperemos Demasiado tiempo Para traer a las criaturas A la iglesia Número dos Segunda respuesta ¿Qué hago con mis hijos Cuando no quieran Venir a la iglesia? Número dos Ame a sus hijos Incondicionalmente Y acéptalos Tal como son Hay que amar A los hijos Incondicionalmente Y acéptalos Tal como ellos son Hermano La fe de Timoteo Es hermosa Pero primero Comenzó con la abuela Siguió con la mamá Y terminó con él Hermanos El punto clave De todo esto Es que no podemos Dejar a las criaturitas Altengue y merengue Necesitamos Que los hijos Vean la fe De mamá Y de papá Pero de vuelta No podemos No podemos Ser un rostro En la iglesia Y una persona Totalmente diferente En la casa No se puede Esa matemática No funciona Usted sabe que Timoteo Si ha leído la escritura Timoteo era enfermizo Padecía mucho Del estómago Da la impresión El apóstol Pablo De que Timoteo Era un muchacho Introvertido No hablaba mucho Y aquí en la iglesia Hay varios Es más Yo no sé Como algunos Han conseguido novia Como tienen esposo No hablan ustedes No hablan Y a mí me da la impresión De que Timoteo era así Y malo Necesitamos entender Que como estamos hablando De nuestra fe De mi fe Y mi familia Usted necesita entender Que en la familia Hay de todo ¿O no? Alocados En la familia De los cuatro varones El alocado soy yo El eléctrico soy yo Un día Invito a mis hermanos Al papá de Julio Raúl Y a Carlos El güero El chile Que ha venido también Que está en El Salvador Los invito Tenía como 14 años De no verlos Se los invito a Honduras Al premundial de Honduras En el 81 Por cierto I'm sorry Honduras Perú Y como yo he sido así Yo fui a trabajar A cubrir Para la radio A transmitir de Honduras Lo que faltaba Del premundial Cuando El Salvador Y Honduras Calificaron Transmitiendo De los partidos Para la radio acá Y mis hermanos Sí Y yo Para agarrar La entrevista De un jugador Hay que prendérseles De aquí Usted Dame dos minutitos Y hay que agarrarlos Y no se van Y veo mis hermanos Usted En su familia Hay gente así En su familia Hay unos que son Araganazos En su familia Hay unos que son así En su familia Hay unos que no comen Se hartan Y otros que no comen En su familia Hay gente chaparrita Y gente cholotona Gente alta Ahora Sobre este punto No condicione Su amor Como papá A sus hijos A que se porten bien Cuando sus hijos Le digan que no quieren Venir a la iglesia Hable Converse Y en el nombre De Jesús Dígale Mira papá Mira mamayita O vas O vas No puede dejarse Ganar el valor Porque es por el bienestar De ellos Pero no condicione Si no vas a la iglesia No te quiero Permítame un segundo Yo no voy a pedir Que levante manos Pero yo soy Le pido Que levanten manos Los que vienen A todos los cultos De la iglesia Bien ralito Y verdad que Dios Le sigue amando A usted Así como es Si o no Con los hijos Es igual Si el hijo Le salió alocadito Como el pastor Ni modo Si le salió Quetecito Que solo dormido Ni modo Que quiera venir A la iglesia O no quiera venir Ámelo De vuelta con esto No compare jamás A sus hijos Con nadie Porque todos Son diferentes Todos somos diferentes Yo le dije A mis hermanos Esto y esto Y esta cuestión Es sencillo La gente Pero mire pastor Me dice Son sus hermanos Porque uno es alto Como Julio Raúl Y el otro es chaparro Y yo en término medio Son hermanos Yo sí Con la gran diferencia Que el más guapo De todos soy yo Le dije Haga que las criaturas Se sientan deseados Hombre Dígale Papá venite Vente a la iglesia Tal vez ahí El señor Tiene una tarea Tiene algo especial Para ti Algo especial Para vos Tráigalos Pero no condicione Su amor A traerlos a la iglesia Ame a sus criaturas Feito Pero ámelo Porque es suyo Número tres A la pregunta De sus hijos Cuando le digan Jesús ¿Y por qué la iglesia? Tres No se burla De los amigos De ellos Ni los menosprecie No se burla De los amigos De sus hijos Tampoco los menosprecie Papá y mamá Quiero recordarle algo Sabe usted Que los compañeros De sus hijos En la escuela Están más cerca De los corazones De sus hijos Que usted Que es papá y mamá Usted necesita Entender eso Pero nosotros Sobre todo Los old fashion Los credos A la antigua No queremos aceptar Muchas cuestiones Hermano Estamos en los Estados Unidos De América Ya no estamos En el cantón El zunzal De la charramilera De allá Estamos en Estados Unidos Aquí la cuestión Es diferente ¿Qué cuestioncita? Yo le he pedido antes Cuando hemos tocado Tema de hogar Escoja sus batallas No se agrille No se entrompe Por todo lo de sus criaturas Escoja las batallas Que va a pelear Y si usted se mete A pelear Contra los hijos Contra los amigos De sus hijos La va a perder Porque los amigos Son con quien ellos Conviven Todos los días En la escuela Y muchas veces Los amigos Son confidentes De los problemas De ellos Que no le cuentan Ni al papá Ni a la mamá Porque usted No les ha dado Confianza ¿Cómo voy a aceptar Semejante? Y le dice usted La gran palabrota Vino a adorar A cantar A chillar En la iglesia Dice pues ¿Cómo voy a aceptar Que antes de novio Con semejante hijo de Y usted agreguele Lo que quiera Y la verdad Cuando uno ve Esos especímenes Esos adefechos Con el pelo todo Como que la ciguanaba La llorona Y usted ve Su criaturita chula Y ve el Ógoro que está En el nombre de Jesús Papá Él no conoce A Jesús Usted sí conoce A Jesús Háblalo Siéntelo Y póngale el machete En el pescuezo O recibes a Cristo O lo recibes No sé Gánelo para Cristo Hombre Háblale de Jesús Hombre No le estoy contando Que Andrés El nietecito De los hermanos Melara Ya vino sin culita Con corbatín A la iglesia Si la cuestión Es hablar Es de Jesús También O varones Verán Ay usted Llevan unas monas Este Una muchachita Que Ay Como decían En el pueblo Jesús María y José No Pero sabe Que esa muchachita Su apariencia No es todo Sabe que tiene un corazón Sabe que ella También puede amar A Jesús Sabe que esa nena Es la que le ayuda A su hijo Que es un gran Cebón Un gran Aragán Sabe que ella Ella es la que le ayuda Con los problemas De las matemáticas En la escuela Él no sabe nada Y por ella Es que le está pasando Los grados ¿Cómo le vamos a hablar Mal de los amigos A nuestros hijos? Trátenlos Invítenlos a la casa Y sean peros En un tonel Y no los dejen salir Por real Pero invítenlos A su casa Porque muchas veces Los hijos Se encuentran más confiantes En los amigos Que en uno de papá Y de mamá Y ese es error suyo Y ese es error mío Porque no les hemos dado Confianza Venimos a la iglesia Los obligamos a venir A la iglesia Pero no abrimos Nuestro corazón Ni tenemos tiempo Para los hijos Número cuatro Ayude a que la iglesia Sea más atractiva Para sus hijos Ayude a que la iglesia Sea más atractiva Para sus hijos Cuando usted lee El capítulo dos De Lucas Del cuarenta y uno Al cincuenta y dos Usted encuentra Para que María José Y el niño Jesús Van a adorar A Jerusalén Y dice que fueron A la fiesta El problema De uno de papá Y de mamá Que cuando trae A los hijos A la iglesia Venite Vente Vámonos Que sea la iglesia Para el rato Hoy van a tener comida Los adolescentes Otra bola De la gana Que no hay nada Pero venite Dice la escritura Que a Jesús El papá Y la mamá María y José Lo llevaban A una fiesta Muéstralo a sus hijos Que esto es hermoso Y en vez de criticar Los puntos negativos De los líderes Y de la iglesia Menciónele a sus hijos Y enfatice Los puntos positivos Menciónele lo bueno De la iglesia Porque hay mucho De bueno en la iglesia No manden sus hijos A cualquier actividad Tráigalos a la iglesia Por eso hemos pedido Muchas veces Padres de familia Hemos pasado papelitos Pidiendo Como hoy Hemos pedido ideas Que podemos hacer Para mejorar La cuestión de los adolescentes Que podemos hacer Para mejorar Las cuestiones de la iglesia Ayúdenos hombre Son sus hijos Hagamos atractivo A la iglesia Y por eso le pido disculpas No perdón Le pido disculpas Que algunos de los proyectos Que presentamos Usted no está de acuerdo ¿Cómo costó el culto En inglés? Muchos padres No muchos Pero varios padres De familia Se opusieron De que no Y que no Y que no ¿Cuál es el idioma De sus hijos En este país? El inglés Y si no Y si no le damos A los muchachos Algo Que sea de ellos Se nos van a ir Y hermanos Yo no quiero irme A la iglesia Diciendo que hemos perdido Toda la juventud No señor Porque el día de mañana Ellos son los que van A encargarse De todo esto ¿Sabe que el primer domingo De diciembre El culto A las 11 de la mañana Va a ser gulingue Bilingüe Dirigido totalmente Por nuestros muchachos Del culto en inglés? Que entiendan Que esto es de ellos Que entiendan Que esto les pertenece Que entiendan Que ellos Son los que nos van A sustituir A los viejos Que ya estamos De salida Que digan This is mine This belongs to me Esto me pertenece Es que es así Hagamos atractiva La iglesia Para los jóvenes Papá y mamá Número 5 Muestre confianza En sus hijos Muestre confianza En sus hijos Déjenos equivocarse Hombre De los proyectos Importantes Ellos van a meter La pata Ellos van a cometer Errores Porque son jóvenes Pero déjelos Y cuando estén Aprendiendo a manejar Súbase al carro Con ellos Y persínese Si quiere Porque encaramarse Al carruno Con los adolescentes Que están aprendiendo A manejar Ese rollo Es grueso Rocío Mi hija Aprendió a manejar Hice una matazón De muertos En el cementerio Cuando le estamos Enseñando a manejar Yo creo que los muertos Cuando veían Que le llevábamos A aprender a manejar Ay no Creo que se metían Más abajo Déjenos que se equivoquen Porque usted ya está Como yo Viejo Y de salida Con todo respeto Y usted se sigue Equivocando ¿Sabe que lo mismo Ocurre en los ministerios De la iglesia? Algunas personas Se oponen Cuando nombramos A alguien Hemos orado Y hemos dicho Hermano Hermana Aquí en este caso ¿Cómo le dieron El cargo a la fulana? Ah usted no trabaja Con él y con ella Yo soy el que Trabajo con él y con ella Yo sé los dones La habilidad Que luego ella tiene Es que ella No sabe de esto Déjele equivocarse Usted sabe todo ¿Verdad? Déjelo que se equivoque Mira el sistema De sonido No es lo ideal Ahí está Hermano Alán Hay veces Usted que estamos Cantando Y va como Tres estrofas Atrás That's fine Déjelo equivocarse Porque Equivocándonos Es como aprendemos Deje que los hijos Se equivoquen Dele la vaca Un cleaner en la casa Déjenos que pasen Déjenos que Dejen a las monitas De las muchachas Que cocinen Aunque le hagan La quemazón Porque hay mujeres Altamente bendecidas Con la edad A quienes todavía Se les queman Los frijoles El pan La tortilla Y el agua Amén No sean malos Yo no he dicho Nombre Hermano Los muchachos Necesitan Sentirse Importantes Deles confianza Deles proyectos Difíciles Inclusive En la casa Número 6 No los saque De quicio No los exaspere No los deje caer En ira No les saque De quicio No los exaspere No los haga Enojarse demasiado Colosenses 321 Dice Padres No sean tan exigentes O sea No hagan enojar No los exasperen Con sus hijos Para que ellos No se desanimen ¿Qué vas a traer Ey plaza en escuelas? Que siempre vas a andar limpio Que siempre vas a andar peinadito Que ¿Qué? 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 Que se reviente el mundo A golpe Se hacen los santos Aquí están mis paisanos En los países de América Latina De ustedes amados No sé Pero en mi país Yo me acuerdo Que comiéndome un pedazo de mango Cuando el pedazo de mango Se me caía A la gran polvazón Artátelo No le des gusto al diablo Aquí no Ay Se cayó la rodaja de pan No se la coma Mi hijo Que tiene microbio Ah Yo he sacado platos Enteros de comida De los recipientes De basura En la tercera planta Y he visto Papá o mamá Cuando usted El muchachito Solo le quitó un pedacito Y usted tira el plato De comida A la basura No es correcto No los sobreproteja Hombre Déjenlos un ratito libres Déjenlos que tomen riesgo Tener favoritismo No favorezca No prefiera más A un hijo Sobre el otro Porque es negativo Todos son hechos A imágenes Semejanza de Dios Y con habilidades diferentes No favorezca a nadie Usted conoce El errorazo Cometido en la Biblia Con José Él fue el preferido Sobre todo Y mira el borlote Que se le armó a José No favoritismo Para los hijos Pero Quiero decirle algo Abusar de ello Física Verbal Emocional Y sexualmente Le puede costar La cárcel a usted Papá y mamá Y le pueden quitar Los hijos Si usted abusa De ello Física Verbal Emocional Y sexualmente En este país Le van a quitar A las criaturitas Y no lo va a volver a ver Mucho cuidado Con esos detalles Usted conoce eso Papá Yo no necesito Reiterarle mucho Y profundizarlo Jesús nunca Abusará Ni se burlará De un niño Jesús nunca Abusa Ni se burla De una criatura Por eso Los niños Llegan a Jesús Para que Jesús Los bendiga Para que Jesús Los toque Para que Jesús Haga de ellos El tesoro El tesoro Que Él tiene en mente Crear de ellos En el futuro Todo esto Queda en el corazón Papá y mamá Número 7 Cerremos esto El maltrato El irrespeto Y jamás Muestra de amor Y cariño Entre los cónyuges Problema enorme Para que los hijos No quieran venir A la iglesia El maltrato El irrespeto Y jamás Papá Muestra de amor Y cariño Entre los cónyuges Efecto negativo En las criaturas No van a querer Venir a la iglesia Aunque usted sea El gran espiritual Cuando en su matrimonio Y en su hogar Hay maltrato Y respeto Y nunca hay muestras De amor Y de cariño Entre los cónyuges Jamás van a querer Venir a la iglesia De las criaturas Porque siempre Vengan al papá Y a la mamá Como perros y gatos Siempre peleando Los dos Por cualquier carambada Se pelea ¿Cómo cree que sus hijos Van a reaccionar Cuando usted les habla De Jesús Y de la escritura Y luego ven Que lo que usted Está viviendo en casa No combina la cuestión Yo le sugería A los hombres ayer Y hermanas No sé Quienes de ustedes Salieron bendecidas Con la plática Con las charlas Que tuvimos ayer Porque yo les pedí A los varones ayer Si usted tiene tiempo De no darle un beso A su mujer En la mañana O en la tarde Désela hoy A la mujer Se le va a caer la pijama Se le va a caer todo Porque nunca lo ha hecho Désela hoy Sabes que un día Rocío dijo esto Aquí lo dijo En el púlpito El hombre Que Dios tiene Para mí Óigame esto Debe ser Como mi papá Guapo mamaita Jamás vas a encontrar Pero como no Que adore a Jesús Que sirva a Jesús Que me trate Como mi padre Trata a mi madre Que sea responsable Que sea trabajador Que sea honesto Y quiero decirle Que Dios contesta Las oraciones Algo más sobre esto No deje de orar Jamás por sus hijos Sin importar Lo que digan O crean No deje de orar Por sus hijos Sin importar Lo que la gente diga O que la gente crea Papá mamá Quiero recordarle algo Los hijos Dios Los da Por un poquito De tiempo Y algunas veces Las criaturas No terminan Ni siquiera De gestarse En el vientre De la madre Y los hijos O el hijo O la hija Que Dios le ha dado Aprécielo Ámelo Protéjalo Cuídelo Háblele de Jesús Porque es responsabilidad Suya y mía Porque de que hay frutos Hay frutos ¿Dónde ocurrió El primer asesinato? Penosamente En el hogar Caín y Abel Se lo dije al principio En señales de Jesús Ser fiel Todo en la iglesia No garantiza Que sus hijos Van a entregarse a Jesús Y que sus hijos Van a quedarse En la iglesia Para siempre Hay malos ejemplos En la Biblia Los hijos De un pastor Del sacerdote Ofni Y fines Usted se acuerda Vivían con las mujeres Servidoras de la iglesia Y hijos Y eran sacerdotes Pastores Como su papá Pero aquí hay un teta importante No todos los hijos Van a ser igual Posiblemente Y confiemos Y oremosle a Dios Que todos salgan bien Pero posiblemente Va a salir uno Van a salir dos Van a salir tres Van a salir cuatro Que no quieren nada Con Jesús Pero va a haber uno El que vale la pena Quiero decir esto Con todo respeto Aquí está un matrimonio Que yo admiro Conocí de ellos La primera vez Que me invitaron Sin conocerme mucho A traer el mensaje En la fiesta de 15 años De su hija Con varios hijos Pero solo la nena Se quedó en la iglesia Todos los demás no Ella se quedó en la iglesia Fiel Servidora Con los niños Era miembro del grupo de música Es la hija De los hermanos Romero Anita Casada con un excelente Muchacho peruano Con Fernando Padre de dos criaturas Un trabajo excelente Para los dos Y oígame eso Tienen su propia casa En las afueras Del área De la bahía Dígame si Dios No trabaja Lo que usted siembra Eso es lo que cosecha Posiblemente No todos los hijos Van a dar el fruto Que nosotros Estramos Pero uno Aunque sea uno Vale la pena Converse con los hermanos Romero Y ellos pueden ver En Anita Que el esfuerzo Realizado A lo largo De su vida De hablarle De Jesús De mantenerle En los caminos De Jesús Si ha valido la pena Quiero serás con esto Papá y mamá Ore por sus hijos Hembritas y varones Ore porque Dios Tenga un esposo Para ella Ore porque Dios Tenga una esposa Para él Ore por sus hijos Que ya están casados Para que su matrimonio Para que su nuera Para que su yerno Sean el hombre Y la mujer Que Dios quiere Que sean Porque sus hijos Merecen ser felices En su matrimonio Y usted papá y mamá Que ya conoce de Jesús Lo menos que puede hacer Es doblar rodillas Y mantener Su fe Para que Dios Mantenga A su familia En sus manos Y que toda la honra Y la gloria De lo que ocurre En su vida Y en la vida De sus hijos En la vida De su familia Sean siempre Para Jesús Tan Nazaret El que era El que es Y el que ha de venir El principio Y el final El camino La verdad Y la vida El unigénito Hijo de Dios Él es Jesús De Nazaret El dueño De todo Nos ponemos en pie Iglesia Si le va a aplaudir A Jesús No le dé aplausos Rascuaches Si le va a aplaudir A Jesús No me le dé Aplausos Rascuaches Jamás a un pastor Jamás a un cantante Jamás a un músico Los aplausos Siempre son para Jesús Porque Él es digno De toda la honra La exaltación La gloria Y la alabanza No voy a pedir Que nadie pase Al frente del santuario Pero como nuestra iglesia Está constituida En su mayoría Por hogares Por matrimonios Vamos a cerrar Orando por los hijos Por las criaturas No se olvide Que vamos a la tercera planta Porque los jóvenes Adolescentes Estén arriba Preparado una actividad Para recaudar fondos Para ellos Para sus actividades Pero papá y mamá Si hubo algún punto Con el que usted Se identificó Esta mañana Yo le pido Insista sobre ese punto En su plegaria En su oración A Dios Hoy Allí donde está Y pedirles En el nombre de Jesús Papá y mamá No dejen A sus hijos En la casa Papá y mamá No mande sus hijos A la iglesia Tráigalos Venga usted Con su familia Adorar al Señor Un segundito Hay alguien aquí Que no sabe Donde Oh Eirita Hermana Eira Mire si no la había visto Ya escuchó Que hablamos de usted ¿Verdad? Aquí está la gestora De ese momento Hermosa en la vida Del pastor Oye Hay alguna persona Que no sabe Donde va El día que muera Hay alguna persona Que nunca le ha entregado Su vida a Jesús Si usted muriera Hoy ¿Dónde va? Yo no le pido Cambio de iglesia Yo no soy nadie Para pedirle Cambio de religión Pero quiero pedirle En el nombre de Jesús Que entienda Hay pecado en su vida Usted va a morir Debido a su pecado Murió Adán Murió Eva Usted va a morir Yo voy a morir Jesús murió en la cruz Derramó su sangre Dio su vida Resucitó al tercer día Para que toda la persona Que crea en la muerte Y en la resurrección De Jesús Para perdón de pecados Tenga vida eterna No pedimos Cambio de iglesia No pedimos cambio De religión Pero le pregunto Si usted no sabe Donde va El día que muera Que pudiera ser hoy Espero que no No quisiera tener La seguridad Que usted se encuentra Con Jesús Hay alguna persona Que quisiera entregarle Su vida a Jesús Ahí donde está ¿Quiere levantar su mano? Yo quiero darle Gracias a Dios Gracias a Dios Alguna persona Que quiera entregarle Su vida a Jesús Yo veo su mano Puede bajarla Amado Alguien más Que quiera entregarle Su vida a Jesús Alguien más Que quiera entregarle Su vida a Jesús Amado No es Mire Estoy buscando Las mejores palabras No es que no sea Gran cosa Pero lo único Que tiene que hacer Es entender Que hay pecado En su vida Y creer que Jesús Murió por usted En la cruz Que Él pagó Todos sus pecados De ayer De hoy Y del futuro Y que Él resucitó Al tercer día Para garantizarle Su entrada al cielo La vida eterna Si usted entiende Que hay pecado En su vida Y usted cree Que Jesús murió Por usted Resucitó por usted Reciba a Jesús ¿Por qué va a negarle La vida Al que le dio la vida? Alguien más Que levanta su mano Y me dice Pastor Yo quiero recibir a Jesús Esta mañana Esta tarde Alguna persona más Que viene a los pies De Jesús En esta tarde ¿Alguna persona más? Quisiera venir Un segundito Al frente del santuario Amada ¿Quieres venir Un segundito? Venga Venga mamá Venga Solo queremos darle Gracias a Dios Con usted Acá al frente del santuario Iglesia vamos a orar Venga mamá Lo que va a hacer No es para mí No es para mi esposa No es para nadie Ni nadie que la trajo Es usted y Jesús Cuando el ser humano muere Créamelo Créamelo Que la pregunta de Dios Va a ser ¿Qué hiciste con mi hijo Jesús Cuando te hablaron de él? Padre yo creí en la muerte Y en la resurrección De tu hijo Jesús Yo amo a Jesús Es todo lo que necesitas Va a decir conmigo Señor Jesús Señor Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi vida En este momento Gracias Por amarme Así como soy Te entrego mis pecados Mi desobediencia Creyendo que Jesús Creyendo que Jesús Ya pagó todo En la cruz del Calvario Te entrego mi vida Jesús Desde hoy y para siempre Que tu Espíritu Santo Me dé la seguridad Que el día que yo muera Yo voy al cielo Yo voy al cielo Porque Jesús Ya pagó todas mis deudas Ya pagó todas mis deudas Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi salvado Mi salvado Amén Amén Pueden gozar a su lugar El Señor es mi pastor Damos gracias a Dios Por un alma que llegó a los pies de Jesús Y como hemos dicho antes Y lo sostendremos Antes de subir a la tercera planta Que si el Señor es mi pastor Si el Señor es mi pastor Si el Señor es mi pastor Nada Nos faltará Nos despedimos cantando Este canto hermoso Conocido De la congregación Para la gloria De nuestro precioso Señor y Salvador El Señor Jesús ¿Quieres acompañarme con sus palmas? Y si lo cree que eres su pastor Cántelo con todo su corazón El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme Por senda de paz Como agua de reposo Y siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por senda de justicia Y aunque ante el valle de sombra y de muerte No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Que alabamos Señor Vamos a decir una vez más El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Y me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará Y me guiará por senda de justicia Y me guiará por senda de justicia Y aunque ante el valle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en baile de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Que la gracia de Dios y la paz de Jesús sea con cada uno Y estamos despedidos